En un aire de un montón, un mar de negro y de coras de artista sonoro brindando en el cielo Y son los altos, las olas de noche, la vez no parece el destino Fue la tuna de ganada, de la tiberra, de la alhambra y del jení Para que marcha su balada, a la niña más bonita y más gentil Quiero sentir la emoción, que produce tu mirar Y darte mi corazón, y darte mi corazón, junto con este cantar Quiero sentir la emoción, que produce tu mirar Y darte mi corazón, y darte mi corazón, junto con este cantar ¡Viva!